Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila. Les cuento que en el video de hoy tenemos un DIY, vamos a elaborar algo súper chévere para ayudar a cuidar nuestra piel. Pero antes de decirles de qué se trata, ya saben que como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like y que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, el video de hoy, como les dije, es un DIY en el cual vamos a estar elaborando un jabón de perejil para ayudarnos con las manchas de la piel. Entre los beneficios que tiene este jabón es ayudar a eliminar las manchas tanto del rostro como del cuero. Y es muy bueno también para las personas que sufren de acné porque este no solamente ayuda a atenuar las manchas, sino que las mejora notablemente. O sea, las aclara. Y lo otro también es que es muy bueno para las personas que sufren de ojeras o que tienen ojeras. Entonces esta les va a ayudar a eliminar, a disminuir la hinchazón y aclararlas al mismo tiempo. Entonces lo podemos utilizar tanto para el rostro como para el cuero. Entonces vamos con la preparación. Para este jabón los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Vamos a necesitar dos cucharadas de maicena, un cuarto de jabón de glicerina, yo lo tengo así como pueden verlo, pues en la barra, corto el pedazo que necesito y lo rayo. Lo vamos a necesitar rallado. Vamos a necesitar perejil y media taza de leche. Entonces vamos con la preparación. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar adicionando la leche, el perejil y dos cucharadas grandes de maicena. Y vamos a licuar. Bueno, ya está entonces licuado. No vamos a licuar demasiado porque no queremos que esté completamente deshecho el perejil. Bueno chicos, lo que vamos a hacer ahora es poner a derretir la glicerina a fuego medio-bajo. No nos podemos separar en ningún momento de esta preparación porque si se nos quema se nos va a dañar el jabón. Entonces vamos a prender el fuego y vamos a mezclar hasta que esté completamente derretida la glicerina. Y después de eso vamos a agregar la mezcla que acabamos de preparar. Por eso la licuamos primero, por lo que no podemos separarnos de la glicerina mientras la estamos mezclando. Como pueden ver, ella se empieza a derretir y hay que estar moviendo constantemente para que no se vaya a quemar. Yo le bajo un poco más el fuego porque como el recipiente en el que estoy derritiendo la glicerina es de metal, de aluminio, entonces pues se derrite mucho más rápido y para que el jabón quede bien necesitamos que no se nos vaya a quemar en absoluto el jabón. Yo le adicione un pedazo también de mi jabón de baño, el normal que yo utilizo, que es el DOC, pues por el olor que me encanta, aunque igual pues creo que va a predeterminar el olor del perejil. Voy a apagarlo porque ya está bastante caliente y con el fuego así o con el calorcito se va a terminar de derretir. Bueno chicos, y faltando dos minutos para retirar la mezcla, lo que vamos a hacer es agregar el licuado que hicimos antes, perejil con la leche y la harina. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a revolver por esos dos minutos y porque no se echa al principio sino al final esta mezcla para que el perejil no se vaya a quemar. Entonces vamos a revolver por dos minutos y queda listo, retiramos del fuego. Y listo chicos, ya podemos retirar del fuego. Bueno chicos, entonces ahora lo que voy a hacer es esperar más o menos cinco minutos a que fríe un poco la mezcla antes de vertirla a los moldes. Bueno chicos, ya pasaron cinco minutos, entonces ahora voy a vertir la mezcla en estos moldes y lo que vamos a hacer es esperar a que enfríe lo que más se pueda y luego los vamos a meter a la nevera. Bueno chicos, con las cantidades que yo les di salieron para dos jabones, no quería hacer demasiado porque prefiero estarlo haciendo frecuentemente, entonces vamos a esperar a que se enfríe lo más que se pueda y luego los vamos a meter al congelador. Lo vamos a dejar aproximadamente, pueden ser de cuatro a seis horas o toda la noche. Bueno chicos, como vieron está súper fácil la preparación. Aquí tengo el resultado final del jabón. Yo preparé dos, pero el otro pues ya lo tengo en la ducha, entonces aquí les muestro como pueden ver. Digamos que la glicerina es súper fácil de conseguir, yo compro un pedazo de este tamaño, creo que en el video pudieron verlo, y yo corto el pedazo de lo que quiera elaborar. Como solo quería dos porciones de jabón, porque pues rinde con el resto de los ingredientes, entonces eché las cantidades que les di. Igual en el video va a estar todo descrito, las cantidades que utilicé de todo, pues para que lo puedan elaborar. Entonces ya saben que este jabón es súper bueno para ayudarnos a desmanchar el cuerpo, el rostro. Es muy bueno para las personas que sufren de acné, porque ayuda a atenuar las manchas al mismo tiempo que las va eliminando. Y pues para las personas que tienen ojeras, que pues solamente le va a ayudar a aclararlas y no a deshinchar también esa zona de los ojos. Entonces nada chicos, con esto me despido, espero que les guste, que lo pongan en práctica, que me cuenten cómo les fue. Y pues nada chicos, ya saben que para poder ver resultados necesitamos ser constantes, no un día sí, otro día, no, no. Este tipo de cosas, digamos en este caso va a ser muy fácil, porque el jabón lo utilizamos todos los días para duchar, porque entonces lo mantenemos en la ducha y nos bañamos con él, y entonces así vamos a ver más rápido los resultados. Entonces nada chicos, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.